El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo a un guardia civil que abandonó su puesto de trabajo en el aeropuerto de Alicante tres horas antes de terminar su fornada después de emborracharse. Alegó que técnicamente no trabajó borracho porque decidió marcharse. Los hechos ocurrieron en 2021 durante el servicio que tenía asignado en el Departamento Fiscal de la sección del aeropuerto de la Comandancia de Alicante de tres de la tarde a once de la noche, pero el agente abandonó su puesto a las ocho de la tarde porque afirma que no se encontraba en condiciones de prestar el servicio. Cuando el oficial de mando se percató de la ausencia de este agente, ordenó buscarle por todo el aeropuerto sin éxito por lo que procedieron a visionar las grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se pudo comprobar que el agente condenado había salido del aeropuerto a las ocho y cuarto conduciendo su vehículo particular.